Música Y con éxito se llevaron a cabo las fiestas del retorno en Mogote Santander donde propios y visitantes disfrutaron de una amplia oferta de entretenimiento y actividades Nosotros hemos mencionado que las fiestas del retorno, el festival folclórico y cultural y el tercer reinado de la panela 2018 son las mejores ferias de la región y el departamento Tenemos actividades para todos los grupos poblacionales, para todos los sectores Y comenzamos efectivamente con el festival agropecuario Posteriormente hicimos el festival infantil, tuvimos las cabalgatas, la pequeña gran cabalgata infantil El gran encuentro caballístico de la región, tuvimos el festival folclórico y cultural Tuvimos el festival del campesino, el festival del comerciante, la noche de la juventud Para todos los gustos y quisimos continuar con esas bonitas costumbres que tenemos Pero también pusimos algunos ingredientes novedosos que son fruto de nuestra propia cosecha Para seguir fortaleciendo e incrementando la participación Que sea más incluyente la fiesta, que sea más participativa Y que todos los grupos poblacionales, insisto, se sientan identificados y tengan a dónde ir y a dónde asistir Algo importante es que para todo hay público y que en todos los eventos que hemos realizado La participación ha sido masiva y me siento también satisfecho Y eso dice mucho de la organización, dice mucho del evento Pero el balance que podemos presentar porque eso traduce la aceptación de la gente para cada uno de los eventos